Música Ángel Jauregui Chávez, representante del SUNEDU, llegó a nuestra ciudad y se reunió con las autoridades de la Universidad Nacional del Altiplano. Tenemos las diferentes oficinas, de igual forma podemos visitar las diferentes escuelas profesionales, visitar así como usted lo manifiesta. Sin embargo, quisiéramos nosotros poner en conocimiento de usted, y seguramente esto ha sucedido en todas las universidades que usted ha visitado, por primera vez se implementa lo que se llama el Vicelectorado de Investigación, en el nivel de todas las universidades. Y bueno, en el momento nosotros estamos habilitando algunos locales, seguramente le ha mostrado donde se va a habilitar esto. Pero por otra parte, si bien es cierto la ley universitaria nos habla de lo que se llama la política científica, tecnológica de la universidad, creo que en este punto tenemos los problemas más fuertes. Nuestras facultades, especialmente de las áreas técnicas, incluyendo las áreas sociales, cuentan con laboratorios. Sin embargo, estamos viendo que esos laboratorios prácticamente están deseriados. Primero, ¿por qué? Por los implementos que tienen. Hoy se exige, por ejemplo, a nivel de la universidad, que se deben hacer investigaciones, producto de esas investigaciones deben haber publicaciones en papers, ¿no es cierto?, indizados a nivel nacional, a nivel internacional. Sin embargo, tenemos una gran deficiencia en la parte, digamos, de laboratorios. Si bien es cierto hay un laboratorio, todas las escuelas profesionales van a mostrar las áreas técnicas, van a mostrar sus laboratorios, pero vamos a tener el gran problema de que en esos laboratorios, si bien es cierto los profesores hacen todo un esfuerzo para hacer sus investigaciones, pero la calidad de sus investigaciones ya no compatibiliza con el nivel internacional. El motivo de esta visita fue verificar el avance de la implementación de la nueva ley universitaria a nivel académico y administrativo. El apoyo para poder levantar la información que necesita para establecer la línea de base que contempla el Estado peruano, ¿no?, para la implementación de la nueva ley. Yo creo que lo han dicho todos, el componente básico es investigación. Y una realidad es que si no tenemos dinero, no vamos a investigar. Si no le damos una contraprestación al investigador, no va a investigar. O sea, partamos de ese mundo, ¿no? Y esa es una gran limitante que tenemos ahora, ¿no es cierto? Entonces ahorita nosotros estamos manejando fondos del canon minero para la parte de investigación. ¿Focan tienen ustedes? No, no hay Focan. Perdónenme. No, 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 sí. Entonces, pero ahí también encontramos que hay una distribución totalmente desigual, ¿no?, del canon. Hay universidades que tienen mucha plata, hay universidades que no... que tienen medianamente cantidad de plata y hay universidades que no tienen dinero. Yo creo que eso también es un aspecto que se tiene que regular. Y esas que tienen mucho dinero no ejecutan nada. Exactamente. Todavía no tenemos plazos, no tenemos tiempos, sin embargo, de acuerdo a cómo nosotros vayamos viendo esto de implementar la ley, estaremos cumpliendo. Hay los estándares que tiene que entregarnos el SINACY, ¿no?, para este trabajo. Pero de igual forma, ¿no? Hay profesores que van a ser seleccionados, pero necesitamos capacitarlos. Usted sabe que hay un periodo fuerte de capacitación, porque no podemos decirle, bueno, ya fuiste seleccionado, ahora, siéntate, ya es investigación, o corre al campo, ¿no? Entonces, hay todo un trabajo ahí que hay que hacer, refrescar toda la parte de investigación y, por supuesto, también darles las comodidades a los profesores. El rector y los vicerectores hicieron una exposición de la situación en que se encuentra esta Casa Superior de Estudios, así como de las necesidades y perspectivas de desarrollo que se han propuesto. Entonces, usted ve que el reto es tremendo, estamos hablando de diferentes institutos, estamos pensando en áreas sociales, geomédicas, ingenierías y ciencias sociales, una cuarta área que estamos, digamos, por implementar, y de igual forma, ¿no?, estos institutos tienen que ser bastante equipados, así como existe a nivel, digamos, global, ¿no?, porque solo en ese nivel podríamos entrar en ese nivel de competitividad que realmente a nosotros nos da la nueva ley, y así como usted dijo, creo que esta ley para nosotros es un punto de partida para realmente mejorar la calidad de enseñanza, de investigación dentro de nuestra universidad. Obviamente, los aspectos de infraestructura, obviamente el apoyo de estudiantes, las becas, creo que eso es absolutamente necesario. La universidad también estamos pensando en hacer convenios nacionales, convenios internacionales, hemos hablado incluso de universidades élite, cómo podemos articularnos con ellos, ¿no? Hay todo un plan que pensamos nosotros desarrollar. Se toca un tema bastante importante y que tiene, y que va, va, si es que vamos bien, va a apoyar mucho que la gestión sea última para poder agregar recursos, o inclusive implementar más rápido el plan de fortalecimiento, sino es el tema de la ejecución presupuestaria. Y sabemos que, no solamente nosotros, a nivel nacional deberíamos estar en cada entidad pública en la ejecución de ejecución, pero la media es caótica, va, en 10, 5, 4, 7%, y sobre todo en las universidades públicas. Entonces, lo que sí sería ideal es ver cómo podemos potenciar el tema de la ejecución para que después se denote. Nosotros tenemos un presupuesto de tanto y se ha ejecutado casi 100%, nos ayuda mucho ese tema de la ejecución.